Santa Laia es el jardín vertical más grande del mundo. Está ubicado en el barrio Rosales de Bogotá. Con una cobertura vegetal de 115 mil plantas de 10 especies, filtran gases, metales pesados y polvo, ayudando a purificar el aire en esta urbe de cemento. Historias desde el tron. Gracias por ver el video.